Edu, querido, ¿cómo va? Buen martes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Te parece arrancar con el tema de las redes que no lo alcanzamos a contar? Sí, sí, dale. Es que Nacho tiene muy buena información. ¿Te parece, Edu? Vamos, Nachito, querido. Bueno, básicamente hay un acuerdo entre, bueno, el gobernador Axel Kicillof e intendentes para habilitar nuevamente las reelecciones indefinidas que habían sido derogadas durante la gestión de Juntos por el Cambio. 2016, María Eugenia Vidal. En un acuerdo en ese momento con Sergio Massa. Totalmente. Lograron frenar las reelecciones indefinidas. Después se les habilitó durante la gestión de Kicillof, ya con Alberto Fernández como presidente. Se hizo una especie de bypass, se interpretó que en realidad la primera elección no había sido cuando se sancionó la norma. Un periodo más. Exactamente, un periodo más. Pero era el último. Exactamente. Pero era uno más. Exactamente. Pero era el último. ¿Cómo fue un acuerdo en Juntos por el Cambio? Claro. ¿El autor de esa iniciativa era un senador de Juntos por el Cambio? Exactamente. En definitiva, después también había diferencias en el propio Juntos por el Cambio, porque si nosotros no podemos hacer eso, fuimos los que impulsamos la norma. Pero bueno, era una manera de evitar la judicialización del tema, porque el peronismo en ese momento amenazaba con llevar el tema a la Suprema Corte y en la Suprema Corte decían que tenían los votos de los jueces más cercanos para que se votara así. Finalmente ahora parece que se tira atrás todo. Esto está hablándose el 26 de diciembre, mientras estemos comiendo el pan dulce. O sea, como para explicarle a la gente, Kicillof lo que quiere es la reelección indefinida otra vez. Exactamente. Y lo que dice Cristian Ritondo y el PRO es que esto es un ataque a la democracia. Claro, claro. Básicamente es eso. En un rato vamos a tener a Cristian Ritondo acá, hablando de ese tema y otros más. Sí que es el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires y el PRO, ¿no? Claro, claro, claro. Hoy creo que es el día ideal para tener a Ritondo. Yo no sé si no hay un acuerdo ahí de Kicillof con Sergio Massa, porque además a mí me contaron que quieren adelantar la elección. Claro. Eso va a pasar. De los intendentes. Desdoblarla. Desdoblar. La de los intendentes. Eso va a pasar. Algo que ya se intentó en el 2019 y no se logró. Yo te diría, Edu, si hubiera un acuerdo. Ahí había un acuerdo entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa. Hasta que llamó Peña. Hasta que llamó Marcos Peña y dijo, de ninguna manera. Llegamos los dos, nos vamos los dos. Y se fueron 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 los dos. Y por paliza. Cuando se podría ver, tranquilamente, yo creo que los números daban para que María Eugenia Vidal continúe en la provincia de Buenos Aires. Y no sé, y no sé si ese triunfo adelantado no provocaba. Porque, viste, la ola. La ola. La ola te empujo. Además, Edu, en ese momento, Mauricio Macri, en el lugar donde peor imagen tenía, tenía buena imagen en Córdoba, por ejemplo, y tenía muy mala imagen en el conurbano. Pero, precisamente, esos votos del conurbano fueron los que terminaron arrastrando a la victoria de Kicillof contra María Eugenia Vidal. Exacto. Que la aplastó en las urnas. La aplastó. La aplastó en las urnas. Precisamente porque fueron atadas las elecciones. Yo creo que la elección desdoblada, yo le pondré la firma hoy, que van a ser desdobladas. Que los concejales y los legisladores de la provincia de Buenos Aires se van a votar antes. Claro. Eso estoy prácticamente seguro. Porque, aparte, facilita en medio de la interna del peronismo. Y a Sergio Massa le convino siempre el desdoblamiento. Total. Porque él está convencido que puede lograr más intendentes. Claro. Exactamente. En este caso, por ejemplo, para un caso concreto, puede ir a la reelección Espinosa, por ejemplo. Espinosa. Espinosa se puede presentar de nuevo. Todos. Todos. Mayra Mendoza, el de Urling, Ancel. Todos. Todos. Algunos de Juntos por el Cambio, incluso ya del PRO, también pueden renovar gracias a eso. El de 3 de febrero. Valenzuela, por ejemplo. Sí, Valenzuela ya está más cerca de Milei. Bueno, sí, está con Milei. Pero bueno, por dar un ejemplo de un opositor a Kicillof. Exacto, exacto. Sí, todos podrían ir por dos. Pero qué vergüenza. Mientras estemos cortando el pan dulce, estos tipos quieren sesionar el 26 de diciembre de espalda a la sociedad. Qué locura. No quieren largar el postre. Pero como dijo Mujica, no quieren el pastel. No quieren largar el pastel. No quieren largar el pastel, la torta, el helado. Pero eso como le dijo, la vieja loca, ¿no? La vieja no. Sí, la vieja... La vieja Kirchner. La vieja Kirchner, sí. Ah, la vieja Kirchner, ¿no? Loca. La vieja... Que se deje de joder. Que se deje de joder y largue el pastel. Largue el pastel. No quiere largar el pastel, dijo. Exactamente. Y esto no quiere largar el pastel tampoco. No quiere largar el pastel. Parece que Mujica le pidió disculpas. Sí. ¿No? Le pidió disculpas. No estuvo diplomático. A la vieja. Claro. La vieja Kirchner. Esto es lo que dijo, mirá. Qué loco esto, ¿no? Está al frente del peronismo jodiendo. Ese jodiendo es tremendo, ¿no? Tienes razón. En lugar de dejar a las nuevas generaciones, cómo le cuesta largar el pastel. A ver... Y sí, y sí, Mujica. Mujica le puede pedir disculpas a quien quiera y está todo bien. Ahora, qué loco que le pida disculpas por esto a Cristina y no a Milay por tratarlo de nazi, ¿no? Porque a Milay prácticamente lo comparó con el nazismo. En esa entrevista que dio para AFP. No le pido disculpas, pero a Cristina por tratarla de vieja así. Allá él, ¿no? Allá él. Totalmente. Sí. Totalmente. Gran polémica generó durante la tarde algo que parece de sentido común. No sé qué opinas, Edu. Vinculado con todo esto que anunció Adornio, ¿no? Lo de las universidades. Sí, y la salud pública. Y la salud pública. A mí me parece totalmente de sentido común. Hoy venía para acá, para el canal, y venía escuchando un periodista hiper kirchnerista, ¿no? Decir, ¿cómo puede ser que hagan una política para el 1% de los estudiantes universitarios que son extranjeros? Eso no se hace. ¿Perdón? El kirchnerismo vivió haciendo, haciendo o legislando, ¿no? Para las minorías. Para las minorías. Vivió. Sí. Vivió. Gobernó para las minorías, Edu. No gobernó para las mayorías silenciosas. Gobernó para las minorías. Ahora esto es horrible. A mí me parece muy bien, viejo. Sí. El que viene a estudiar acá es porque no quiere estudiar en su país, porque en su país tiene que pagarlo. Claro. Entonces, así es fácil, viejo. Voy a tu casa y vivo gratis. Ah, mirá vos qué bien. Si yo tuviera que ir a estudiar, o cualquier alumno argentino tuviera que ir a estudiar a esos países donde vienen a estudiar acá, seguramente nos cobrarían. Sin duda. No, seguro. Sin duda. No te la van a perdonar. Sin duda. Porque esto de la patria grande, nosotros jugamos con la patria grande. Sí, sí. Una vez que obtenga la residencia, vas a tener que pasar todos los exámenes previos, difíciles y vas a pagar. Mirá, universidad paga en Colombia. Sí. ¿Cuánto cuesta estudiar medicina en la Universidad Nacional de Colombia? Acá gratis. Sí. Acá cero. 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 Son cuotas semestrales y varían según el nivel socioeconómico. Según la plata que tenés. Nivel 1, 670 dólares. Nivel 2, 950. Nivel 3, 1200. Nivel 4, 1500. Nivel 5, 1800. Nivel 6, 2100. ¿Por qué nosotros le tenemos que pagar la universidad a 90.000? Creo que son 90.000, ¿no? Los hermanos latinoamericanos todos los años. ¿Por qué? Está lleno de colombianos estudiando. Pero está bien que vengan a estudiar. ¿Te gusta la educación pública argentina que es de excelencia? Y la uva, por ejemplo, es una de las mejores 100 del mundo. Bueno, fantástico. Vení y pagala. Por supuesto. Vení y pagala. Esa es la mejor manera de defender la universidad pública. Pero totalmente. Pero se trajeron la paga. La mejor manera. La mejor manera de defenderla. Totalmente. Es que no está la noción de que lo que se le paga a alguno lo tiene que salir de otro bolsillo. En la Argentina nunca se hizo este debate de para que no paguen algunos tiene que salir de otro lado. Y de donde tiene que salir es los sectores más vulnerables. Sale del IVA de los pobres. Totalmente. Esto sale del IVA de la gente que no llega a fin de mes. Los sectores progresistas argentinos y kirchneristas te dicen No, viejo, el extranjero que viene acá compra la leche y paga el IVA. Ah, claro. Y el argentino que va a Colombia también paga el IVA. Sí, también. Por supuesto. Pero además le hacen pagar la universidad. Sí, sí. Bastante mal. Por supuesto. Sin ningún... Andá, sete a atender... Ah, gran lío porque le vamos a cobrar en los hospitales a los extranjeros. Claro. Andá Bolivia. Sí, claro. Bueno, una emergencia. Si no pagás, no te atiendo. Murió gente. Murió gente. Murió gente. Un profesor de General Moscón y en Salta estaba en la moto, ¿te acordás? Pero Bolivia no es la patria grande. Lo dejaron, tiraron la ruta. Pero no somos los hermanos latinoamericanos. No, tiraron. El hospital de Orán en Salta, hoy tiene 90% menos de pacientes. Claro. Claro. Médicos bolivianos, lo contó, hablamos con el secretario de salud, el ministro de salud y el gobernador de Salta. Hace un ratito nada más. No dijo que en Orán, en el hospital de Orán hay 90% menos de pacientes. Médicos bolivianos le recomendaban a muchos chicos, vayan a atenderse a Argentina, que ahí no pagan nada y los van a atender. Lo contó este funcionario, que era jefe de pediatría de un hospital público. Atendía más extranjero que argentino. Totalmente. Pero no argentinos residentes en Salta. Bolivianos que iban a atenderse y volvían a Bolivia. Un argentino iba en moto, tuvo un accidente en moto. La ambulancia no lo levantaba, sino pagaba. Y otra cosa, Edu, cuando lo llevaron al hospital, sus compañeros, era un profesor de General Mosconi, Salta. ¿Sabés qué le dieron? Tenían pesos argentinos. Los bolivianos decían, ¿qué peso argentino? Metete en el traste, eso no sirve para nada. ¿Te acordás de eso? Totalmente. Se murió el tipo. Totalmente. Murió el tipo. Totalmente. Ah, eso sí piden reciprocidad. Mirá, me acuerdo una vez hice un viaje en moto y fuimos por Bolivia. Y fuimos hasta Perú. En Bolivia hubo muchas estaciones de servicio que por ser extranjero no nos cargaban nafta. Mirá. No, no, la nafta es para los bolivianos. Yo estoy acá, ¿cómo es la cosa? Acá en esta estación de servicio, búsquese otra. Ah, porque no hay. Y así, una, otra, 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 otra. Y además, ¿sabés qué? En el extranjero no hay nafta. La reciprocidad es otro dato falso. Nosotros, ¿viste? Una cosa. Sí. La reciprocidad es otro dato que a mí me revela. Porque dicen, bueno, pero que entonces que te atiendan en Bolivia. ¿Sabés? Te digo no. Porque la atención médica en Argentina es de primer nivel. Claro. Argentina, bueno, no está el doctor sino. Totalmente. Argentina tiene médicos de primerísimo nivel. Y en los hospitales públicos. No así en Bolivia. No así en Perú. No así en Paraguay. Entonces no hay reciprocidad ahí. No hay reciprocidad. No. Totalmente. Y además no existe tampoco la reciprocidad. Yo estoy... No veo cuál es la verdad. No veo por qué tiene que haber un debate. Claro. Exacto. No veo el debate. En un país normal no habría debate, Edu. En un país que no viniera de donde viene la Argentina no habría debate. En cualquier país del mundo vos vas como turista y tenés un problema. Tenés que pagar en cualquier hospital. Exacto. sea público, privado. Sos extranjero, viejo. ¿Por qué existe la tarjeta del seguro? Te iba a decir lo mismo. Seguro médico de salud internacional. Te iba a decir lo mismo. ¿Por qué? Totalmente. Y en algunos lugares te obligan a tenerlo. Para entrar. Si no, no podés entrar. No podés entrar. Y con determinado seguro también. Tal cual. Determinada cantidad de dinero también. Exactamente. No por nada. No por nada. Che, ¿en Chile gobierna la izquierda o la derecha? La izquierda. La izquierda. ¿Te atienden en el hospital chileno? De Santiago. Te pegan un vuelo en el traste. Yo nunca me accidenté ahí, pero la verdad no tengo ni idea. ¿Y en Río de Janeiro, en San Pablo? Tengo un amigo que tuvo una intoxicación y tuvo que pagar. ¿Volver a la izquierda, no? Gobierna a la izquierda de Lula. Y durante años Bachelet y Lula y qué sé yo. Es así. ¿Y en Bolívar gobierna a la izquierda también o no? Es así. Pero nosotros tenemos que pagarle y formar... Ah, y otra cosa falsa que dicen muchos. No, pero son argentinos porque son residentes. Sí, está bien, porque esa es la condición para que los inscriban. Si no, no te inscriben. Claro. Está bien, pero si vos estudiás y te vas, venís de Perú a estudiar medicina y te vas, digo Perú porque es un hecho concreto que sucede, en la Universidad Nacional de La Plata pasa muchísimo, y se vuelven a Perú, que es súper injusto. ¿Por qué? Totalmente. Que se quede trabajando acá y que vaya a atender a los chicos en el hospital de Tartagal o el de Orán, que por ahí necesitan un pediatra o no. Totalmente. Bueno, en Chile, a los propios chilenos, el sistema les marca que una vez que se reciben tienen que devolver con trabajo al Estado, es decir, devolver el gasto de estudios. Eso pasa en muchos países. Exactamente, una especie de reciprocidad. Hacen cuotas durante años y le devolvés al Estado con trabajo. Sí, en Chile te da crédito, por ejemplo. Te da un crédito, un banco te da un crédito, para después te lo tenés que pagar. Pero no es una discusión en Argentina. Claro, exacto. Yo creo que en Argentina el sistema no hará ese lado, es maravilloso, ¿no? El ingreso restrictivo no hará ese lado, es maravilloso. No hay ningún argentino que no pueda pagar ese lado, que se quede así. Yo creo que nadie está en contra de eso, ¿no? Exacto. Sino que el extranjero golondrina que pague, eso, nada más. Totalmente. Para defender la educación pública. Totalmente. Para seguir defendiéndola, para que no se dé financiación. Eso es lo que veo, por lo menos. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Tal cual. ¿Qué te iba a decir? ¿Mañana eligen a Martín Menem, no? Sí. ¿Está confirmado? Sí, sí, mañana. Para mí está confirmado. Sí, en el gobierno eran cautelosos, Edu, y no quieren mandar el pliego para Extraordinarias, para que la oposición... Yo creo que está cerrado. ...para que la oposición no haga ninguna trapizonda. Creo que está cerrado. Sí. Me da la sensación hasta donde sé que Martín Menem va... Es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Obviamente. Sería... No digo golpe institucional encubierto, pero... El gobierno lo dice, ¿eh? El gobierno habla de que si eso no ocurre es un golpe institucional de quienes... Es que lo intentaron. ...le quiten el apoyo. Cuando fue el tema ficha limpia la semana pasada, y en principio de esta... Vos lo contaste, sí. Era... Iban muy para adelante, muy para adelante. Unión por la Patria, Monzó, Mazot, Pichetto... Sí, 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 sí. Martínez transmitió ese mensaje de que... Iban muy, muy para adelante con eso. ¿De qué, señor? Joden con ficha limpia, vamos por el sillón de la presidencia. Sí. Bueno. Que exceda la figura de Menem, ¿no? Querían poner uno propio. Que exceda la figura de Menem. Claro, ¿no? Sí, claro. Querían poner uno propio. Querían poner a Monzó o a Pichetto. Exactamente. Yo creo que era más Monzó que Pichetto. Más Monzó, sí, sí, es verdad. Que ya había sido presidente de la Cámara. Un gran presidente de Cámara. Sí, sí, con más. Hace cuatro años, un gran presidente de Cámara. Sí, sí, totalmente. Logró consensos realmente muy, pero muy importantes. Sí. Durante cuatro años. Fue el presidente de la famosa sesión de las piedras. Claro. Sí, se acuerdan la imagen de él rodeado por un montón de, bueno, de opositores y de oficialistas diciendo lo que vamos a hacer y se suspende la sesión. ¿Te acordás? Exactamente. Bueno, pero ahora evidentemente, bueno, piensa distinto. Con ese momento seguramente Monzó pensaba que el oficialismo tenía que poner presidente, ¿o no? Totalmente. Ahora evidentemente ha cambiado de opinión. Totalmente. Sí, no estoy seguro si lo motorizaba él, Edu, no sé qué versión tenés vos. No, creo que él no lo motorizó. Él era el elegido para ese lugar, pero no estaba motorizado por él. Era mucho más Martínez y los noventa y tantos, noventa y nueve, creo. Noventa y nueve, sí, noventa y nueve. Noventa y nueve de unión por la patria, me parece. Lo querían usar para... El tema era defender a Cristina, que no haya ficha limpia, que la política no castigue a Cristina. De hecho no estuvieron, creo, Monzó y Mazot no estuvieron, me parece, en la sesión de ficha limpia. Y viste que la realidad devoró ficha limpia, ¿no? Sí. Obviamente no está bien, pero lo devoró. Ya ha quedado, no digo que ha quedado en el pasado, pero yo no creo que se trate ni extraordinaria. No, extraordinaria seguro que no. Y el año que viene lo veo muy difícil. Y el año que viene, de la manera que lo quieren plantear, me parece una discusión eterna. Y que no... Insisto en lo que te decía yo, yo creo que Cristina va a ser candidata. Sí. Y es muy probable. Yo no sé si no es una Cristina senadora y un Sergio Massa diputado, no sé. ¿Senadora por la ciudad, si vos? Sí, sí, claro. No sé. Están viendo las distintas posibilidades. Sí, sí. Bueno, es que los candidatos en la ciudad del kirchnerismo son muy malos. En la ciudad, el único, único, único que mide es Santoro. Santoro. No hay otro. El único. No hay otro. ¿Cuál es otro? No, bueno, en algún momento fue... El histórico es Recalde. Recalde. Claro. Lámens, en un momento, fue candidato. No, olvídate. No, no, por eso, pero fue alguien no representativo del kirchnerismo. Lo que pasa es que... El pro. Sí. Lo que pasa es que se puede plantear esto, Edu. Si vos querés votar... La libertad avanza está primero, después alguien que viene de ese sector progresista y tercero el pro. Es que... Está complicado el pro, ¿eh? Muy complicado. Ir separado vuelve a dividir el electorado y pasa por el medio del kirchnerismo, o la expresión que sea. Porque algunos soñaban, vamos separados y sacamos el segundo y el primero y nos quedamos con los tres. Yo creo que eso no está pasando en la sociedad hoy. No está pasando. Es blanco y negro. No está pasando. Es muy difícil, aparte, traccionar uno y dos, ¿no? ¿Te podrá gustar o no gustar? Ahora, yo veo a algunos analistas políticos que están desesperados porque, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haya nada en el medio? Y la sociedad no está ahí. ¿Qué le vas a hacer? No, claro. Lo decía la ciudadanía. ¿Qué le vas a hacer? Nada más que a vos no te guste. Sí, no, bueno. Vos tenés que saber leer. Hoy la sociedad no está ahí en el medio. Hay mucho hincha de Corea del Centro, pero bueno, no está Corea del Centro hoy. No existe Corea del Centro. Corea del Centro o Corea del Norte. Yo lo sé. Corea del Norte. Eso es una falacia. Corea del Centro es una falacia. No existe. Y la otra es, la sociedad está o en la derecha o en la izquierda. ¿Te puede gustar o no gustar? Sí, sí, sí. Pero está ahí. Y la derecha hoy es Milley, no Macri. Y la derecha es mayoritaria y la izquierda es minoritaria. Te puede gustar o no gustar, es la sociedad de hoy. Y la derecha es Milley, no Macri, por más que Macri se ofenda, es la realidad. Es Milley más Macri. Ok. Milley más Macri. Y la izquierda es Cristina. No hay mucho, mucho... Y la izquierda es Cristina y minoritariamente la izquierda es izquierda. Bueno, claro. Eso. Los cuatro o cinco puntos de... No hay mucho más, en el medio no hay mucho más. Es Cristina más la izquierda y del otro lado es Milley más Macri. Después podrá hacer... Más Macri, chiquito. Tampoco es Macri. Después podrá hacer masa en la provincia, como vos planteás, pero sería la expresión esa de la izquierda, aunque masa de izquierda no tiene nada, ¿no? Pero bueno. De ninguna manera. Sería la expresión del peronismo. Sí, también tal vez hay que darle una vuelta de rosca a esto de izquierda y derecha. Me parece que la lectura del presidente del partido del Estado, ¿no? Del partido del Estado versus la nueva generación política, me parece que es más real de lo que se está jugando. Milley está... Puede ser. Está marcando de un lado a su partido, a su nuevo movimiento, y de enfrente todo lo que estuvo hasta ahora. O sea, incluso alguna parte del PRO, en algún discurso Milley incluyó una parte del PRO dentro del partido del Estado. De ese sector que absorbía el Estado y chupaba la sangre de muchos impuestos. Eso es la reta para el presidente, es la reta y todo lo que está representado ahí. Partido del Estado, exactamente. Sí, eso, más, digamos, hoy está en un no lugar. Capaz que lo que viene cambia, pero hoy está en un no lugar. Hoy la sociedad no está ahí. No está ahí, no. Total. Claramente no. Y hoy, el candidato al peronismo que más mide en la provincia de Buenos Aires es Cristina. Después, como si vos podés gustar... No sé, el otro día, ¿vos sabés una cosa? El otro día estaba viendo una encuesta... Del peronismo, digo, ¿eh? Sí, estaba viendo una encuesta, era dividida por localidades o por partidos, qué sé yo, ¿no? 3 de Febrero, Loma de Zamora, La Matanza, todos los partidos. ¿Y vos sabés que en la gran mayoría ganaba Kicillof contra Cristina? Ah, ok, ok, está bien. Vieron Kicillof contra Cristina. Está bien, está bien. Y en la mayoría, ganas Kicillof contra Cristina. Claro, porque no puede ser candidato el año que viene. Sí, está bien, está bien eso. No, no, hablo de imagen. Sí, sí, correcto. Pero claro, Kicillof no va a ser candidato. Vos fíjate que la provincia de Buenos Aires tiene 8 secciones electorales. Para simplificarlo, Cristina tiene intención de voto fuerte, básicamente en una sola. En la tercera. Que es la tercera, que es el conurbano suroeste. Exactamente. Y un poco en la primera, que es el conurbano noroeste. Exactamente. Después, lo demás, prácticamente no tiene intención de voto. O tiene baja intención de voto. Totalmente. Baja intención de voto. Y por eso la importancia de que quiere el kirchnerismo también de que vayan los intendentes. El tema es que los intendentes, si la elección es doblada, no van a trabajar para la candidatura de Cristina. Ahí está, ahí está el problema. Claro, ese es el tema. Si desdoblan la elección... Y menos si es con la boleta. Cada intendente se va a cuidar, va a alambrar su territorio, se va a cuidar a sí mismo. Y en la próxima arreglate solo. Y cuanto peor te vaya, mejor, porque ahí sí se produce la renovación. Claro, obviamente. Y además no están atados al dedo de Cristina, porque yo creo que no va a haber paso. Y al no haber paso, Cristina y la Cámpora van a ser los que van a diseñar. Y entonces los intendentes, si van juntos, van a quedar atados a ese dedo, a esa lapicera. Los intendentes, muchos no lo quieren a Cristina, porque no quieren que Cristina le meta candidato a la Cámpora. Bueno, claro. Como pasó en Urlingan. Que es histórico en los últimos 20 años. Claro, como pasó en Quilmes. Eso le jodió. Esto es la verdad. Y si ahora se elimina el tope de la reelección, muchos intendentes en esta elección de medio término, se van a jugar de nuevo su continuidad. No van a estar pesando en Cristina. Si no van a estar pesando, si siguen gobernando su distrito. Totalmente. Este es el tema. Y van a ir con boleta corta. Este es otro tema. No va la cara de Cristina, no va nada. Y van a ir con una boleta cortita ellos. Claro. El Consejo Deliberante. Si se adelanta, más todavía. El peso de Cristina no va a ser testimonial. Claro, porque el año que viene no se elige intendente. No. Eligen los... Concejales. Claro. Las legislaturas locales. Claro. Los consejos deliberantes. Concejales y las nacionales. Claro, exactamente. Se eligen senadores. Algunas secciones eligen senadores y otros diputados por la provincia de Buenos Aires. Y todos los consejos deliberantes renuevan las mitades. Los consejos deliberantes están determinados por la cantidad de habitantes. Exacto. Las ciudades más pobladas, La Matanza, La Plata, Mar del Plata, Loma de Zamora, tienen 24 concejales. Las menos pobladas, como Torquins o La Valle, tienen 6. Muy bien. O sea, renueven 3. Muy bien. Se la voletea con 3. Te sabés de memoria la provincia de Buenos Aires. Impresionante, impresionante. Yo a algunos distritos no tengo ni idea. Laburé mucho la provincia. Qué sé yo, me cuesta mucho de la ruta 6 para allá, para los límites de la provincia. Sí. Viste, qué sé yo. Pero de la ruta 6 para este lado, que es donde está la gran masa de habitantes. Sí, el gran Buenos Aires. El gran Buenos Aires, claro. Ahora, si se desdobla la elección en provincia de Buenos Aires y Cristina no es candidata en provincia, le va a costar mucho al candidato de Cristina ser identificado con el dedo de Cristina. Es decir, hasta ahora vimos el esquema de él repartiendo la boleta. Como ahora no va a haber boleta en provincia, se vota con boleta única papel. La carita de un guado de Pedro, por decir un nombre, cualquier cara de la cámpora, no va a traccionar como antes, cuando Cristina ponía un candidato. Sí, hay que verse. No es tan fácil. Va a ser muy novedoso. Claro. Sí. Interesante y novedoso. Yo creo que uno que está pidiendo pistas, me pareció, después de escucharlo anoche acá en la Nación, yo no sé para dónde está pidiendo pistas, no sé qué futuro puede tener ese señor, pero que quiere jugar algo es Bernie. ¿Berni? ¿No te parece? Sí, claro, obviamente. Hace mucho. Yo no sé en qué, cómo, por qué. Hace bastante que Bernie quiere jugar. Sí. Bueno, el año pasado quiso ser candidato a presidente, después terminó bajando. ¿Vos acordás de eso? Tiene su propio partido. Quiso ser candidato a gobernador, después, exactamente, terminó bajando. Tiene aspiraciones presidenciales o políticas fuertes. De hecho se peleó mucho con Máximo. Sí, sí. Claro, está muy peleado con la campaña. Casi que agarran trompadas con Máximo. A las trompadas. Casi que agarran trompadas. No, un día lo agarró del cogote y lo puso allí contra una pared. Sí. Fue el primero en pelearse con Máximo en el gobierno anterior. Porque Máximo no dejaba que compitieran. No quería dejar competir. Fue cuando pierde la elección con Víctor de Tolosa Paz. Exactamente. Ese día en La Plata, el Kicillof festeja. ¿Te acordás? Sí, claro. Había un festejo. Habían perdido como la guerra. Así que hacían el problema que estaban festejando. Y ahí en ese lugar fue que Berni se agarra con... En una carpa. Exactamente, en una carpa. En una carpa. Lo agarró del cogote así, lo puso así contra la pared. En el centro ahí en el complejo. Te voy a matar. Exactamente. Y estaba totalmente cagado en las patas. Eso es lo que me contaron gente que estaba ahí viendo la escena. Sí. Que Máximo estaba... Me cagaron... Las patitas le hacían así. Me contaron a mí. Y estaba cagado en las patas. Ahora, en una provincia. Solaba por eso. Obviamente, Berni conoce a su papá y a su mamá de cuando él era chiquito. Claro. Ah, claro. Sí, sí. Era cirujano y era director del hospital. Creo que año 87, 86. Sí, sí. No, verdad. Así que imaginate. Sí. Ahora, que ir a ser candidato con la situación de inseguridad en la provincia, pero bueno. Algunos creen que donde nació el error está la solución. Bueno, ante eso uno no puede decir absolutamente nada. Pero el kirchnerismo, más que lo que vos acabas de marcar, Massa no tiene mucho más candidato en la provincia para el año que viene. Bueno, Massa es un enigma, Edu. Vos hoy trajiste un dato, pero todavía es un enigma, ¿no? A mí me cuentan que hubo una reunión Massa-Máximo Kirchner. Para acercar posiciones con Kirchner, ¿no? Porque están ahí pensando qué hacer. Claro. Para acercar posiciones con Axel. Yo creo que está todo roto, ¿no? Entre Axel y Cristina Kirchner, más Máximo Kirchner, está todo roto. Lo que pasa es que si el kirchnerismo va dividido, yo no sé si puede pasar que lo va dividido. Es el certificado de función. Lo que pasa es que a ningún candidato sin Cristina le alcanza. ¿Cómo hace? Axel Kicillof, candidato a presidente, sin Cristina, ¿vos crees que le alcanza? No. No. A Cristina, sin alguien de derecha, ¿vos crees que le alcanza? No, claro. Suponte que quiera ser candidata a presidente, como Lula, y volver. Lula necesitó a alguien de derecha para llegar al poder. Sí, se hizo un acuerdo. ¿O no? Sí, sí, sí. Alkin me hizo. ¿Con su vicepresidente? Sí, sí, claro, claro. Sí, exactamente. Tuvo que poner a alguien de derecha porque no llegaba. Sí, es verdad, sí, sí. ¿Y si Cristina te elige a alguien de derecha como candidato a vicepresidente? Yo creo que para las próximas elecciones Cristina no va a poder participar. Creo, se me ocurre. ¿Para la presidencial? Para la presidencial, digo, faltan tres años. O sea, para vos, en la próxima del 25 sí, y no para el 27. Yo creo que, no sé, la Corte va a tardar más de tres años en expresarse, en manifestarse en ese caso. Puede tardar añares. Sí, sí, ya sé, ya sé. Mirá a Carlos Menem, 24 años. Sí, ya sé. No hablo de ficha limpia, no estoy hablando de ficha limpia. Hay más posibilidades, es un fallo de la Corte que es ficha limpia, a mi modo de ver. No para el año que viene, a posteriori. ¿Y con cuántos miembros de la Corte? No, no sé. Cinco, siete, nueve. Si se amplía, hoy te digo nueve. Sí, yo también creo. Si te digo, si se amplía nueve. Es nueve porque el gobierno dice, ok, ¿querés nueve? ¿Querés ampliarlo? Te doy dos a vos, pero vamos nueve. Y yo me quedo con cuatro. Claro, exacto. Yo me quedo con cuatro. Exacto. Y los otros repártanselo entre ustedes. Exacto. Más o menos así. Exacto. ¿No? Esto coincido. Entonces, de forma indirecta, tenía casi una mayoría automática. O sea, los dos, Lijo García Mansilla, y tenés que poner cuatro más. De esos cuatro, yo me quedo con dos. Y los otros repártanselo entre ustedes. Uno para el kirchnerismo y el otro para... Para el radicalismo. Radicalismo, o el pro, o qué sé. Y los gobernadores, el pro. Arréglense entre ustedes. Y así podría conjugar también una nueva mayoría el gobierno. Y el gobierno podría llegar a tener una corte amigable. Porque al final del... Yo no veo una mayoría automática. Como la de Menem. Podría llegar a tener una corte amigable. Porque al final del día lo que yo observo, este es un gobierno reformista de mucha reforma. Pueden, como decir vos, pueden gustar mucho o poco o nada, pero están. Y muchas de esas reformas... Y es un gobierno que tiene una decisión política que otro gobierno... No la tuvo. Más o menos parecido, no la tuvo. Y muchas de esas reformas... Y una velocidad que otro gobierno, más o menos parecido, no la tuvo. Es verdad. Y muchas de esas reformas están judicializadas. Y probablemente muchas sean judicializadas. Y al final del día, la palabra la va a tener la corte. En algún momento. En un año, dos, cinco días la va a tener la corte. No sé... Nachito, ¿qué dato tenés? Pero, ¿el tema de la corte va a ir a extraordinarias? El tema de la corte, si hay extraordinarias, creo que va a ir. Va a ir. Los pliegos. No con... Probablemente no con la certeza de que salga... Hasta el 29 de diciembre. Exacto. Si no sale antes del 29 de diciembre. Exacto. Lijo y García Mancilla... Por decreto. Van por decreto. Exacto. Si no le toma juramento con el acuerdo de Rosencrantz más Rosati, el presidente le toma juramento a ambos. Ah. Dicen que hay antecedentes en el gobierno. Sí, sí. Bueno, pero lo hablamos la vez pasada. Sí. ¿Viste lo que el campamento te están haciendo? ¿Lo viste o no? Te están haciendo un campamento. Son simpáticas las señoritas igual. Estoy muy preocupado porque parece que... Es contra Donald Trump y los más, vos y no sé qué malo. Me perdí. Miley, Galperín y yo. Ahí está. Ponelo, ponelo porque... Es buenísimo. Flequillo es muy graciosa. Son muy simpáticas las chicas. Poné a Flequillo, es simpática. Es simpática. Flequillín es simpática. Shami, ¿otra vez acá? Y sí, porque volve el evento más importante de la juventud anticapitalista que quiere transformar el mundo y que se organiza para ponerle un freno a la ultraderecha de Milley, Bolsonaro y Trump. Y seguro que ni a Galperín ni a Feynman le va a gustar esto. O sea, que este 1, 2 y 3 de marzo se viene el quinto campamento anticapitalista internacional de Sabasta. Vamos a pasar un fin de semana lleno de política, debates, marxismo, para prepararnos para los desafíos que se vienen frente a este nuevo mundo. Una época de crisis, guerras y revoluciones. Y también con pileta, fulbito, cine, fiesta y muchas cosas más. Les jóvenes de todo el país y de otras partes del mundo, como Brasil, Francia, Estados Unidos y Costa Rica, nos organizamos para enfrentar a Milley y a la extrema derecha en todo el mundo. No preocupado que estoy. Yo creo que no voy a poder dormir. ¿Cuándo es este fin de semana? Sí. Uy, yo creo que ya mañana no puedo dormir. En marzo creo eso. Ah, en marzo. Sí, sí. Ah, ok. Entendí que en marzo no entendí mal. ¿Sí? ¿En marzo? Marzo, marzo. ¿Así vamos por más marxismo? Sí, claro. Pero viste que va a tener pileta, fulbito. Sí. Faltó el faso, otras cosas hasta el faso. El pileta. Creo que vale como 50.000 mangos, ¿no? Les da asco el capitalismo, ¿no? Ah, 50 lucas vale. Creo que vale la entrada a 50 lucas. Pero les da asco el capitalismo, ¿no? Sí, a todo esto. ¿En qué quedó el matanzazo? ¿Cuándo? No sé. El de... Ah, el de Delira. El de Delira. Claro. ¿Cuándo es? No sé. Bueno, no tuvo, se ve caldo de cultivo, ¿no? Para... Bueno, debe estar viniendo como el general Alaise. Claro, ¿por qué era por estas horas o no? Sí, sí. Sí. ¿Qué sé yo? 50 lucas en entrada, ¿pero qué te dan? Qué barro. Tengo idea. No tengo idea. El matanzazo. No, no, no. Campamento anticapitalista, ¿sí? Contra los cambios en el mundo que se está organizando. Sí, sí. Menos de 50 lucas. Yo me imagino, Trump no debe poder dormir. Trump está muy preocupado. Yo creo que le deben haber hecho llegar el video. Y debe estar preocupadísimo. Es preocupadísimo, porque les pibes o... Les pibes. ¿Cómo dijo? Volvió el inclusivo, ¿viste? Les niñes. Les pibis. No, no, pero no sé cómo dijo, ¿no? Les jóvenes. Les jóvenes. Les jóvenes. Está jodido. Trump con esto. Les jóvenes está rejodido. ¿El campamento dónde va a ser? Se me pasó, perdón. ¿Dónde es el campamento anticapitalista? No sé. Yo tengo un lugar para proponerles. En el conurbano profundo. Que se animen a llevarlo, ¿no? Donde las políticas neoliberales... En la matanza. Exactamente. En la matanza. Ahí, bien profundo, donde está liberado el tema de los narcotraficantes. Y si no, hagan el... Qué sé yo, vayan a la Villa Zabaleta, ¿no? Claro. A Villa La Rana. Sí, o ¿sabés qué? Lo pueden hacer, que hagan fulbito y todo eso, en la toma de los hornos. Claro. Sí, en la toma de los hornos. Ahí te la van a pasar lindo también, ¿no? Claro. Pero vayan ahí, a lo profundo, ¿no? Sí, claro. Donde el marxismo hace punta. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Acá en Capital cualquiera. Estos videos tienen más reproducciones que la izquierda voto, ¿viste? Porque son muy simpáticos los videos. Muy simpáticos. Son muy simpáticos, muy divertidos. Después no lo vota nadie, pero bueno. Muy simpáticos. Sigan haciendo marxismo, ¿eh? Sigan haciendo marxismo que les va a ir bárbaro. La verdad que es genial. Si no vas, Edu, que arranquen, ¿eh? Si no llegás, que arranquen, ¿qué? Estoy muy preocupado, muy preocupado. Abrazo grande. Dale, Edu. Gracias, mané. Hasta luego, chucho. Chao, hasta luego. Adiós.